hola amigos bienvenidos a un blog más más ya solo faltan tres días para nochebuena y como pueden ver amanecimos muy nublado y muy frío el ambiente se viene un frente frío aquí está mi desayuno es un omelette con espinacas y queso mozzarella está delicioso acompañado de tortillas y aguacate y un rico cafecito y este año decidimos envolver los regalos con periódico para reciclar ya saben que me gusta mucho la cartonería y uso mucho periódico antes lo usa antes envolvíamos con tela y pues este año decidí probar con periódico y vamos a ver una bonita película no sé si ya la han visto la de rodolfo el reno es un clásico y pues me la encontré por ahí en youtube abajo en la descripción les dejaré el enlace a este vídeo por si quieren pasar a ver la película completa y también encontré esta película en netflix reviviendo la navidad con mauricio off man y me gusta mucho y me puse a costurar un rato mientras la veía pero que creen sucedió un accidente y me lastimé el dedo costurando y miren pues se quebró la aguja aquí está mi dedo ya parchado aquí ya pusimos una nueva aguja mi esposo me ayudó a ponerla pero bueno ya mi dedo quedó lastimado como pueden ver no fue tan grave pero igual si si me dolió mucho y pues ni modo hay que recuperarse para seguir costurando algunos detallitos que estaba haciendo para navidad mientras tanto mi esposo se fue a la carnicería ramos fue comprarnos algunas cosas por ahí para la cena navideña y bueno aquí les dejo un poco de lo que él grabó por si no han ido o si no son de acá de monterrey no sé dónde más haya carnicerías de estas pero aquí les dejo tienen bastante comida preparada y todo es muy rico también tienen preparadas fritas carnitas chiles rellenos empanadas de arroz también venden barbacoa el fin de semana pues tienen variedad de platillos ya listos y son muy ricos la verdad que si nos gusta mucho no siempre compramos aquí pero pero si salen muy ricas tienen también tortillas totopos y pues de todas las marcas y para todos los gustos también manejan tamales carne seca empanadas de piña de cajeta tradicional tienen bastante pan de pueblo bastante pan dulce de semitas de bustamante turcos tienen muchas cosas mucha variedad siempre nos gusta comprar aquí tienen también sazonadores para la carne y tienen variedad de salsas también para elegir bueno pues esta vez mi esposo me trajo unos turcos estrella ya saben que me gustan mucho son unas empanadas con carne de cerdo y piloncillo muy ricas ya han visto en el canal un vídeo se los voy a dejar en el enlace en el en la caja de descripción el vídeo donde probamos o varias marcas de turcos de santiago y aquí me estoy preparando mi cafecito con leche de almendras que es la leche que compramos mi mamá y yo en cosco y nos gusta mucho y estaban muy ricos estos turcos para este día frío y bueno que se antoja un rico cafecito con su pan y miren este turco que vimos tiene carita de emoji y nos gustó nos dio mucha risa también preparamos unas ricas enfrijoladas que por ahí están en el canal también pero esta vez las preparamos con queso mozzarella y estamos viendo esta película mexicana se llama santa claus es de 1959 cada navidad la vemos la verdad es muy muy bonita y la pueden ver en ese canal que se llama mega 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 películas y la pueden revisar con en ese canal y pues para que la disfruten igual que nosotros cada navidad la ponemos y bueno amigos gracias por acompañarme en un blog más más y nos vemos hasta la próxima si no han visto el vídeo de la macro navidad que es lo que está sucediendo ahorita en la macro plaza aquí en monterrey les invito a que vean ese vídeo para que lleven a su familia y se la pasen muy bien bueno pues nos vemos hasta la próxima bye no 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 no